Buenas noches y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a abordar una noticia de actualidad. Resulta que Volkswagen ha sido denunciada por la EPA en Estados Unidos por falsear los datos de contaminación de sus vehículos. Se ha armado un revuelo mundial y todos los noticiarios de todos los países abren con esa noticia. Bien, resulta que estos motores son los motores diésel, denominados TDIs. Cabe decir que la normativa anticontaminación euro es similar a la normativa anticontaminación de Estados Unidos, por lo que todo lo que yo voy a estar comentando está ligado a la normativa euro que es la que conozco. Los vehículos afectados estarán fabricados entre el 2009 hasta el día de hoy 2015. No todos los motores TDIs están afectados. Algunos motores con su gestión electrónica cicrostán. Esto se anuncia para Volkswagen, pero podría aplicarse a todo el grupo Volkswagen. Este grupo consta de Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda. Por lo tanto, es una repercusión muy gorda. Entre los años 2009 y 2012 se implanta la norma anticontaminación euro 5. En esa trancha de años, todos los coches tienen que cumplir ese tipo de normativa euro 5. Es una norma muy estricta en los gases NOx, como así lo será posteriormente euro 6. No así lo fue la normativa euro 4, que era muy estricta en el tema de anticontaminación en todos los gases, pero se daba el caso de que el gas NOx era como algo incontrolado. Algo que se generaba al aumentar la temperatura de los gases de escape haciendo los catalizadores. Al querer quemar todo mejor, pues se generaba mucho calor y ese calor producía el NOx, ¿de acuerdo? Conto y con eso, la normativa euro 4 era muy estricta. O sea, un coche que cumplía la normativa euro 4 contaminaba muy poco, ¿de acuerdo? Se está denunciando que los motores tramposos están lanzando entre 10 y 40 veces más contaminantes de lo permitido. A ver, la trampa está en los NOx. La norma dice que hay que emitir hasta 0,180 gramos por kilómetro de NOx. Eso para euro 5. Entonces, para conseguir esto, el software de las centralitas, de las ECUS, de los motores, lo que hacen es relajar un poco lo que sería la gestión de la inyección para que los gases generados no tengan una temperatura tan elevada. ¿Cómo hacemos esto? Pues inyectando un poquito más de combustible. Una mezcla un poco más rica hace que los gases de escape no sean tan calientes y por lo tanto no generen tanto NOx. Un software, ¿cómo es capaz de detectar si el coche está en un banco de pruebas ITV similar? Bien. Todas las centralitas de motor de cualquier marca hoy en día tienen diálogo con otras centralitas de ABS, de dirección asistida, de cambio de marchas automático. Todo se hace mediante unos buses de información, los cuales pasa información de velocidad del vehículo, el giro del volante, si es rápido o si es lento, hacia dónde va, a la izquierda o a la derecha, el tiempo que lleva el coche en marcha, lo has parado y llevas 5 minutos en marcha, hay una aceleración en vacío, el motor está acelerado pero las ruedas no giran. Bueno, pues no hace falta mucho imaginar cómo puedes llegar a pensar que estás en un banco de pruebas o en una ITV. Solo hace falta pasar una ITV y decir, ¿qué ha hecho mi coche? ¿Qué? ¿Diferente ahora de cuando iba circulando? Pues mira, te has parado, has hecho cola con el motor en marcha, el volante casi que no lo han movido, a lo mejor te han puesto las ruedas en un rodillo para mirar el frenómetro de las ruedas delanteras y las traseras, por lo tanto, unas han girado, las otras estaban paradas y viceversa. Y a la hora de acelerar en vacío, las ruedas están paradas, por lo tanto, me están haciendo algo que no controlo yo. Bueno, pues antes de que pase eso, el motor ya está en esa función. Dice, en el momento que me suban de revoluciones, entre 3.000 y 4.000 vueltas, yo paso a modo tramposo. En esta tabla podéis ver la relación de normativas euro, desde la euro 1 hasta la euro 6. Como podéis ver, en la actualidad estamos en euro 6, pero los vehículos que nos abarcan, digamos, vienen desde el año 2009, por lo tanto, tienen la normativa euro 5. Fijaros que los NOx son de 0,180 gramos para euro 5. Fijaros que el monóxido de carbono, el CO2, era de 0,5 gramos. Lo seguirá siendo para euro 6 y lo fue para euro 4. Lo cual quiere decir que más no se puede bajar el CO de un motor, porque si no se calan los hidrocarburos en los motores diésel, no los vamos a contar, porque la sonda no nos lo da. Sí que tenemos un valor estimado de hidrocarburos más NOx, que sabiendo que ya el CO no lo puedes mejorar mucho más, pasamos de 0,3 a 0,2 a 0,1, muy poquito, entre euro 4, euro 5, euro 6. O sea, casi que no estamos haciendo nada. Con las partículas por millón en el tubo de escape, el hollín, sí que hemos mejorado mucho con el uso de los filtros de partículas. Para euro 4 teníamos 0,025 gramos de hollín por kilómetro recorrido. A partir del euro 5, todos los motores montaron el filtro de partículas, con lo cual la reducción era significante. Pasamos a tener 0,005 gramos de hollín por cada kilómetro recorrido, cosa que ya en euro 6 estamos igual. Por lo tanto, estamos en todo igual, lo único que pasa es que el NOx es lo que estamos queriendo bajar. Fijaros que desde el euro 3, que nos dimos cuenta que se generaba este gas, antes no nos dimos cuenta, pasamos de 0,5 medio gramo a un cuarto, a 0,1, a 0,08. O sea, aquí estamos haciendo mucho hincapié en este aspecto. Teniendo las emisiones de NOx en regla, haciendo la trampa, nos quedarían los gases CO, hidrocarburos más NOx, más PM. PM son las partículas en suspensión, o sea, el hollín, el humo negro que tiran los coches, que se puede apreciar en la parte trasera. Cuando te aceleran un coche, ¡uh! Te tira todo el hollín. Los hidrocarburos más los NOx, suponiendo que los NOx ya los tenemos perfectamente, gracias a la inyección relajada, te digo yo, los hidrocarburos, pues mucho más no pueden bajar, ¿vale? Y luego tenemos el CO, que es un elemento contaminante a tener en cuenta. Pero bueno, es que también lo es el CO2 contaminante. Tener en cuenta que en el planeta Tierra hay más de 2.000 volcanes activos. En un día, cada volcán emite 18.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Eso es contribuir al calentamiento climático y no lo que están denunciando que está haciendo Volkswagen. Mirad, un coche afectado por la Euro 5, como son los coches denunciados, contaminando hasta 40 veces más tendría, en partículas por millón, serían 0,005 por 40, que equivaldrían a 0,2 gramos por kilómetro. Esto, si veis la tabla de antes, es mucho más de lo permitido para la norma Euro 1 de 1992. Los motores TDI no te pintan en el coche cuando aceleran delante tuyo. Cosa que sí pasaba en 1992 cuando te adelantaba algún coche que era DS, un motor convencional. Pero un TDI todavía es día que te meta una zorrera de humo negro, a no ser que le hayan hecho una reprogramación guarra de alguien que no tiene ni idea. Y entonces sí, la mezcla combustible aire no es la correcta y tira humo. Pero un coche Volkswagen vendido en el año 2009 hasta día de hoy te mete una zorrera de humo porque contamina 40 veces más, va a ser que no. En el tema del CO, estamos en que estamos con una tasa de CO del 0,5 multiplicado por 40 serían 20 gramos de CO por kilómetro recorrido. Un Euro 1 rondaba los 3 gramos. Y estamos hablando de que ahora tirarían 20 gramos por kilómetro. Estamos yendo hacia atrás. Bueno, ya está bien de tanto rollo y tanta historia. Las cositas claras. Mirad, que te digan que haciendo una trampa el coche emite entre 10 y 40 veces más de gases contaminantes, es como decirte que tu jefe te va a subir en el sueldo pues 10 veces más. Genial, ¿no? O si no, 40 veces más. ¿Qué más da, no? 10, 40... Hombre, pues si son 40 veces más, mejor que 10 veces más. Es mucho más. No se puede ser tan frívolo decir entre 10 y 40 veces más. Eso es un dato que se suelta así y te quedas tan ancho como diciendo no veas lo que te estoy soltando. Pues no, así no es. Mirad, todos los canales están abriendo con la noticia esta de Volkswagen y la están poniendo a caer de un burro. Parece que son los malos malotes del mundo mundial. Y eso no es así. Algo está pasando. ¿Realmente es para tanto? ¿Quién tenga un coche tramposo se va a sentir mal? Yo compré mi coche porque pensaba en azul, thin blue. ¿Os acordáis de la campaña? ¿Y resulta que voy matando margaritas? ¿Joder con mi Volkswagen? ¡Denida putada! No. Eso no va por ahí. Mirad, no tenéis que hacer caso a todo lo que os digan en las noticias puesto que os pueden manipular. Lo que sí podéis hacer es investigar por vuestra cuenta y mantener la mente abierta a gente que uno te cuenta una cosa y otro te cuenta otra y te vas dando cuenta de qué va el tema. El tema va de que esto del calentamiento global probablemente sea una farsa en la cual mucha gente está pillando cacho. Se llevan pasta. Y nosotros estamos pagando por resignados cánones en el recibo de la luz, en el recibo del gas, en la gasolina, en la tele. Hacer una tele también produce CO2. En el coche, en todos lados. Pagamos por mantener ese calentamiento global en raya. Bueno, el tema está en que si os acordáis, hace unos años un volcán islandés entró en erupción y durante dos días en los aviones de Europa pues no pudieron volar. Dada la magnitud de la noticia, salían todas las cadenas, pues intentaron aprovechar el tirón y sacaron la noticia de que dos periodistas libres, digamos, independientes, pues hicieron un cálculo de que el tráfico aéreo de un día en Europa emitía a la atmósfera 344.109 toneladas de CO2. CO2, ¿eh? Ya no es CO2 como antes hablábamos en los coches. Pero bueno, es contaminante igual. El tema está en la comparación. Tío, me estás diciendo también que el volcán en erupción ha soltado 150.000 toneladas de CO2. Un volcán en erupción que tú lo estás viendo, esa pedaza de columna, todo lo que está tirando, que te estás quedando impresionado, que te piensas que se va a apagar el sol y te la meten así y te dicen 344.109 toneladas los aviones. Coño, no lo veo. Es muy importante el calentamiento global, ¿no? Va a ser que no. Ya hay gente que ha investigado esto y se ha dado cuenta del timo. Os voy a explicar un poquito a mi manera cómo va el tema. Mirad. Vamos a hacer un ejercicio muy básico y es que hoy en día toda la producción de lo que sea tiene un cálculo de CO2 estimado. O sea, para hacer un lápiz hay una estimación de un CO2 estimado, pues para hacer ese lápiz tanto CO2 se ha emitido en la atmósfera. Pues lo mismo para un viaje en avión. Poner en el buscador de internet lo siguiente. Entre comillas o no calculadora de CO2 en aviones. ¿Vale? La primera o la segunda web que os aparezca la aplicáis. veréis que tenéis la opción de salida y llegada. Ida y vuelta. Pues salida y llegada solo ida. ¿De acuerdo? Es la opción que tenéis que tomar. Y ahora os cuento. Se ha calculado que en Europa al día hay 30.000 vuelos y se recorren un total de 46.300 millones de kilómetros. Esto hace una media de 1.530 kilómetros recorridos por vuelo. Por lo tanto tendríais que poner una ruta de unos 1.530 kilómetros. Ese amigo mío ya lo calculó y aproximadamente esa ruta es de Madrid a Nuremberg Alemania la distancia que hay. Ponéis salimos de Madrid y nos vamos hasta Nuremberg Alemania y salen 1.500 y pico kilómetros. Darle a calcular la cantidad de CO2 y os dirá que son 564 kilos o sea 0,56 toneladas de CO2 ya lo tenéis solo tenéis que multiplicar los 30.000 vuelos que os decía por 0,56 toneladas el total de toneladas de CO2 al día de todo el tráfico de Europa volando son 16.920 toneladas 16.920 toneladas no son 344.109 toneladas ¿estás flipado o qué te pasa? es un fallo humano mirad el calentamiento el calentamiento global es un negocio nos quieren comer la cabeza con temas como el de la trampa de Volkswagen para que pensemos que hostia que malos que son y tal y y y hay que hay que pagar ¿no? por mantener el planeta vivo y todo el tema mirad algo habrán hecho en Volkswagen para tener semejante castigo o sea en bolsa se ha desplomado si todos pensábamos hasta hoy que Volkswagen era un grupo enorme gigante mundial ¿quién es el castigador? ¿quién es el castigador? el castigador tiene que ser vamos que da yuyu hasta hablar del castigador ¿puede tener algo que ver que hayan investigaciones sobre motores que no utilizan petróleos? eh por ahí no pero por ahí pupa hay que quemar petróleo por ahí no no sé el tiempo lo dirá aunque quizás no lo diga el tiempo porque hasta el día 28 quedan unas cuantas horitas y a lo mejor llega el fin del mundo así que hasta la vista baby ya sé que esto del volcán que explico es un poquito en plan bestia ¿no? porque soy así entonces si queréis saber algo más pues os voy a dejar un enlace por aquí abajo si es que lo sé hacer ¿vale? para que os enteréis mejor del asunto visitando el canal de José Luis que se llama Mundo Desconocido y el vídeo que tenéis que ver que nos afecta o sea que es este es un negocio llamado Cambio Climático ¿de acuerdo? ahí él que es un crack os va a explicar todo como funciona yo lo he explicado un poquito así en plan rápido y conciso ¿eh? él lo va a explicar de puta madre para que lo entendáis y bueno pues nada deciros que nos vemos no sé en el más allá ¿no? si todo se va a la mierda pues en el más allá o si no pasa nada pues nada hasta el siguiente vídeo adiós ya está ya se ha cortado ¿no? se ha cortado ah no no se ha cortado adiós ¡uh ya!